La justicia federal legó un amparo a la empresa concesionaria del alombrado público en Puerto Morelos, Quintana Roo. La moral OFN Quintana Roo pretendió protegerse ante un supuesto procedimiento de revocación anticipado sobre el contrato otorgado por la exalcaldesa Laura Fernández. En la demanda de garantías 2894-4420 del juzgado séptimo de distrito, el apoderado estableció que la cancelación le fue comunicada de manera verbal entre el 21 y 22 de octubre de 2021, pero la sentencia le fue adversa por actos inexistentes el 29 de diciembre del año pasado, cuya resolución causó ejecutoria el pasado martes 18 de enero. Esta misma empresa fue la que denunció penalmente a la alcaldesa Blanca Merari por la falta de pago de contraprestaciones mensuales por 1.59 millones de pesos el 11 de enero. En OFN Quintana Roo presuntamente tiene intereses Carlos Alberto Moyano, esposo de la exalcaldesa Laura Fernández. El amparo solicitado fue contra actos supuestamente ilegales y unilaterales de la presidenta municipal, el síndico, el tesorero, el secretario general y el titular de obras y servicios públicos de Puerto Morelos. Igualmente por la presunta cancelación del decreto 104 que estableció como fuente de pago y garantía el 25% de los recursos municipales asignados por el Fondo General de Participaciones. El título concesión autorizó la sustitución de 3.578 luminarias y 67 circuitos, además de operar el servicio de alumbrado público durante 20 años.